¿Cómo quitar la costumbre el perro que vaya orinando y marcándolo todo? Hombre, esto es complicado. La verdad es que siempre os pedimos que seáis concisos y esta ha sido concisa verdaderamente. ¿Cómo quitar la manía de que marque? Pues mira, el marcaje en el caso de los perros y los gatos es algo absolutamente normal e innato. Es la forma de decir... Es natural en ello. Claro. A ti te dan una cédula de habitabilidad, unos planos de tu casa y te dicen, este es tu territorio. Y tú quieres firmar contrato. Claro, ya sabes hasta dónde llega tu zona vital. Los gatos y los perros tienen dentro de sus formas de expresión el marcaje con orina, con heces, con sudor, con marcas de arañazo. Esa es la firma. Esa es su forma de hacerlo. ¿Cómo conseguir que no marquen? Generalmente el marcaje que hacen es por temas sexuales. Ah, ¿sí? Es que les llega el aroma, el perfume, el olor, las feromonas de una hembra en celo y ellos pueden decir, oh, voy a marcar mi territorio. Es como Tinder. Van dejando la marca y a alguien le hacen match. Efectivamente. Y luego también por un tema territorial. El marcaje puede ser sexual o marcaje territorial. Cuando suceden estas cosas hay que valorarlo con un veterinario, evidentemente, y si es un veterinario especializado en comportamiento, pues mejor todavía. Una de las formas es la esterilización cuando el marcaje es por causas sexuales. Pero si, por ejemplo, el marcaje es por un tema territorial, por mucho que le anulemos la producción de testosterona de sus pelotillas, seguirá marcando. Con lo cual, antes de emprender ninguna acción sobre nuestro animal, acudamos al profesional correspondiente. Esto me recuerda a una anécdota, no voy a decir quién es el protagonista, ¿verdad, papá? De cuando, es un señor que cuando era niño, pues se meaba en las cortinas. ¿Un señor? Un señor, sí, no voy a decir quién es, ya te lo he dicho. Bueno. ¿Eh, papi? Cuando era niño se meaba en las cortinas de casa y le echaba la culpa al perro. Dios. ¿Eso es marcaje? ¿Eso es marcaje? ¿Los humanos lo hacen por marcaje o por mala leche? Yo creo que es mala leche, más bien. O sea, o que te ha dado un apretón y no tienes prisa o no tienes tiempo. No lo sé, no sé, no entiendo. Yo mearme dentro de casa no lo he practicado de forma habitual. No lo consideraría marcaje, lo consideraría gorriná. No sexual. No, no, no. Y si es de eso, directamente al Alonso Vega o algún sitio así. Al veterinario no le llevamos. No, en absoluto. 608-354-383. Estamos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato.